Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatrón Analítico. Pues miren, fíjense que sigue dando mata de qué hablar el caso del ingeniero Genaro García Luna. Puesto que yo creo que apenas ayer le cayó el 20 de que no estaba en México, de que las autoridades norteamericanas, desgraciadamente, me duele decir que no son las mexicanas, y que garantizar una fianza con esa cantidad de dinero, y sobre todo quienes lo avalaban, pues ni más ni menos comprobaba la teoría, y pues lo único que hizo fue darle la razón a la Fiscalía Norteamericana de que efectivamente el señor hacía negocios desde su posición de gobierno. Imagínense, vamos a pensar que el proyecto con el presidente Vicente Fox de la AFI, para quitar una institución que estaba arraigada en la Procuraduría General de la República, la Policía Judicial Federal, llegar y totalmente llevarse el proyecto que era de la Policía Federal Preventiva. En este caso, yo quisiera hacer un hincapié en este momento, ¿por qué? Porque no somos dueños, nadie es dueño cuando uno trabaja en una institución, de lo que crea en esos momentos. Estamos hablando que en la Policía Federal Preventiva, después del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde el señor estaba asignado al área de combate a las guerrillas y secuestros, por alguna razón llega a ser director de inteligencia y posteriormente, ya con Ernesto Zedillo, es director también de inteligencia de la Policía Federal Preventiva. Aquí, la Policía Federal Preventiva tenía un logo. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién tenía la idea? Pero aquí hay un momento muy importante. Cuando llega con Vicente Fox, que el que naturalmente tenía que ser el director de la Policía Judicial Federal Jorge Tello Peón o el almirante Wilfío Robledo Madrid, no lo hacen. ¿Por qué? ¿Alegando motivos de salud? ¿Por qué? Por otras cuestiones. Recomiendan a Genaro García Luna, un joven con estudios de inteligencia en otros países, en Asia, Estados Unidos. Desde este momento, entra una persona gris, dentro del ámbito policíaco, pues sinceramente en la policía nadie lo conocía. Entonces, al no conocerlo, es precisamente porque no había hecho nada importante, pero ojo, al no hacer nada importante es la cuestión de que, no en el ámbito policíaco, pero lo que en ese momento se nos borró, y no contamos, que en el ámbito político sí. Ya que, como yo menciono, esos informes que pasó gobernación, que pasó el CISEN, en el cual decían que los hombres, los grupos armados que estaban entrenando en los campos de Chiapas, de la calabanza denominada, eran de origen guatemalteco y centroamericano, que no tenían nada que ver en contra de un movimiento, en contra del gobierno mexicano. Yo les hago una pregunta. ¿Qué no el CISEN es la inteligencia civil mexicana, la cual debe de prevenir totalmente todo este tipo de eventos? Por alguna razón, que ya lo hemos explicado, el gobierno, el CISEN, la Secretaría de Gobernación, informó que no, no eran mexicanos, y cuando surge su insurrección el primero de diciembre, pues resulta que sí eran mexicanos, pero si ustedes analizan videos, hay mucha gente que tampoco no corresponde, pero el chapaneco con el tapasqueño, pues es una mezcla entre también guatemalteco y centroamericano, pero ese no es el punto, como ayer mencionábamos el punto, que definitivamente era un distractor, ¿por qué? Porque acuérdense que en diciembre del 94, dejó la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, se consumaron las ventas de las empresas más importantes de México, bajo una sospecha de que se las vendió a sus prestanombres, en este caso, lo que quiero que hagamos conciencia, es que antes del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿cuál era el capitán de capital de Carlos Slim? y ahora, en cuanto se vendió la empresa Telvix, telégrafos y ferrocarriles, y varias empresas del estado, entonces, si nosotros buscamos en el Archivo General de la Nación, cuánto fue la cantidad, y ojo, ¿quién era la persona que le ayudó a hacer esa venta a particulares? pues nos vamos a encontrar con que apellidos, nombres, son muy similares a los que el sexenio pasado estaba, y yo nada más les dejo de tarea, que el papá de una persona que ahorita está presa en España por corrupción, es ni más ni menos la persona que ayudó a Carlos Salinas de Gortari, a hacer esa venta de las empresas para estatales, el registro de la venta extraoficialmente se la vendió a un prestanombres, y actualmente estas empresas, y Telmex y demás, se sospechan, y hay muchas sospechas de que Carlos Slim es el prestanombres de Carlos Salinas de Gortari, no nada más es lo que se escucha, sino hay muchos indicios, y entonces, la conexión que en ese momento, antes del 94, el señor ingresó en el 89, al CISEN, y ya trabajaba, en casos, antes de terminar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, trabajaba en el área de, combate a las guerrillas, y también los, los secuestros, en este caso la guerrilla conseguía, recursos con, los secuestros, pero, la situación, pues, fue, un poco confusa, pero, si analizamos estos momentos, del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a la transición, de Ernesto Zedillo, en donde, pues, se hizo director de inteligencia, en el CISEN, y posteriormente, en la policía federal preventiva, entonces, nos explicamos, el salto que da, hacia, Vicente Fox, para ser director, de la policía judicial federal, entonces, eh, más que nada, era, pues, como, siempre lo fue, la DIB y el CISEN, la policía política, la policía que le vendía la información, al mejor postor, y en este caso, a los grupos de poder, y a los grupos delictivos, entonces, pues, eh, esto, entonces, nos muevo, eh, ya estamos hablando, de que, el señor, pues, ya, tenía sueldos, pues, ya de, de mando, de porosos, de director, eh, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, pues, eh, subió, y con Vicente Fox, como director de la Policía Judicial Federal, y después, creando la AFI, y ojo, volándose, llevándose el escudo de la Policía Federal Preventiva, de Inteligencia, o demás, hacia, lo que es la AFI, entonces, eh, ya nos damos cuenta, de que, su grupo, ya lo traía desde, eh, cuando trabajaba, eh, con Ernesto Zedillo, como director del CISEN, luego, como director de Inteligencia, en la Policía Federal Preventiva, y, pues, íntegro, se pasó hacia la, a Policía Judicial Federal, y después convertido en AFI, y, pues, de ahí, el salto, pues, meteórico, hacia, eh, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y, posteriormente, creando, lo que siempre, eh, fue su sueño, la Policía Federal, tener una policía que él creara, pero, para todo este trayecto, yo nada más hago, eh, el hincapié de que, como inició, inició precisamente en un grupo, que estaba integrado por, agentes de la Policía Judicial Federal, y militares, de la Policía Militar, y, pues, siempre bajo las órdenes de ellos, entonces, eh, lo que estamos viendo, realmente, es un patrón psicológico, del cual ya tenía el señor García Luna, y el cual, pues, eh, siempre, supo, eh, a dónde quería llegar, y, pues, no obstante, que se convirtió en el hombre más poderoso, de México, en el sexenio de Felipe Calderón, y que, comandó la, eh, la llamada guerra contra el narco, que hoy sabemos que, únicamente fue una, una pantalla, para, eh, desestimar cualquier intento de la, de Andrés Manuel López Obrador, y de su gente, para, pues, echar abajo las elecciones, por medio del fraude, pero, posteriormente, terminando el sexenio, en el primer momento, que ya no tuvo mando, pues, eh, antes de terminar el sexenio, también, quiso, ser ratificado, en el puesto, inclusive, hasta quiso ser secretario de Gobernación, con Enrique Peña Nieto, pero, pues, no le alcanzó la situación, para ese entonces, ya tenía enemigos políticos, muy grandes, en este caso, pues, tantas carreras, tantas vidas, que debe el señor, y su grupo, que, pues, no contaron con esa situación, pero, aquí lo curioso, que el señor ya contaba con la visa, eh, que le llaman Einstein, en Estados Unidos, que, como dice el nombre, solamente se las dan, a las personas, que colaboran, pues, de una manera, total, con, el gobierno norteamericano, entonces, a los cinco días, que terminó el mandato, que, pues, no pudo, eh, por ninguna circunstancia, eh, justificar, eh, su presencia, en, en el ámbito, este, policiaco, para seguir, permaneciendo, viaja, a Estados Unidos, en este caso, Miami, pero ya tenía propiedades, ya tenía, ya todo, sus empresas, sus negocios, pues, echadas a andar, entonces, estamos hablando, directamente, de, una situación, un caso, pues, que no es hipotético, que se confirma, eh, totalmente, con, con, con lo que sucedió ayer, de que una persona, que, en este caso, eh, ofrece, un millón de dólares, y cachito, por una fianza, pues, totalmente, pues, tiene, más dinero, y su actividad, eh, en este caso, eh, de, desfalco, al erario público, en diferentes instituciones, y diferentes etapas, pues, se asuentuó, entonces, eh, a lo que quiero llegar, es que, las investigaciones, hacia, este personaje, tienen que ir, más atrás, y sobre todo, que, siempre estuvo, acompañado, y apadrinado, por, la persona, que ostenta, ostentaba, el poder, detrás, del poder, aquí, en nuestro país, y todo el mundo, sabemos quién es, sabemos quién es, el dueño, de, las mayores empresas, que se vendieron, del estado, y que, intenta, todavía, recuperar, lo perdido, y que, en sus manos, están, la mayoría, de los recursos, que, sustrajo, del erario público, y que, puso, a muchos títeres, mucha gente, que, pues, realmente, lo obedecían, él era el que mandaba, el que se decidía, que se hacía, y hoy en día, que estamos, en otra etapa, pues, se niega, rotundamente, a, seguir, dejando el poder, no obstante, que, los señalamientos, de que, pues, él fue quien, asesinó, a su propio, candidato, de partido, para que no llegara, a la presidencia, y se adelantara, lo que hoy, estamos viviendo, y que, pues, realmente, es algo, pues, fantástico, genial, pero, hay que, seguir, de cerca, toda esta historia, porque, apenas comienza, pero, todo lo, que está alrededor, de este señor, el ingeniero, Genaro García Luna, egresado, de la UAM, Azcapuzal, con la ingeniería mecánica, junto, con su compañero, también, de, de carrera, Facundo, Rosas Rosas, y su gente, pues, van a, empezar a, caer, también, y que, ahorita, han de estar, escondidos, y que, seguramente, fueron las personas, que, eran los avales, de esa, fianza, bueno, hasta aquí, dejamos el análisis, yo soy el peatón analítico, denle like, a mis videos, suscríbanse a mi canal, compártanlos con otras personas, y, aprieten la campanita, para que, les llegue la notificación, y también, este, voy a transmitir en Facebook, en vivo, y, más adelante, en Instagram, y, pues, manténganse informados, hasta pronto.